Buenos días, Mario. Adelante. Gracias. Buenos días. Bien, el Sistema Nacional Anticorrupción nació el pasado sexenio como una política pública en respuesta a esta problemática. Es normal que pocas personas conozcan sobre este organismo, sobre todo si tomamos en cuenta que desde el inicio de la administración actual, la administración del presidente López Obrador, ha sido abandonado sistemáticamente a través del recorte periódico de su presupuesto. Por ejemplo, en 2017 su presupuesto fue de 224 millones de pesos y para 2022 solo contará con 124 millones. El recorte presupuestal evidencia la falta de interés por parte del Poder Ejecutivo, pero también del Poder Legislativo. Esta disminución presupuestal resulta paradójica, toda vez que la corrupción ha sido uno de los temas principales y más recurrentes en la narrativa del presidente de la República, incluso desde el momento en el que estaba pidiendo el voto a la gente ya era común escuchar como problemática la corrupción. Hoy en el Poder esta narrativa continúa. Todos los males del país encuentran su explicación en la corrupción del pasado, dice el presidente. De los posibles casos de corrupción que se han dado a conocer durante este sexenio, poco se dice, o mejor dicho, nada. Al contrario, se desestiman y en todo caso se explican como ataques de los adversarios del presidente. Pero, ¿por qué es importante contar con un sistema nacional anticorrupción? Bueno, este sistema es el organismo que coordina a las instituciones encargadas de prevenir, investigar, frenar y sancionar la corrupción en el gobierno mexicano. Entre ellas, la Auditorio Superior de la Federación, la Fiscalía Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Instituto Nacional de Transparencia. Todas ellas coordinadas por un órgano ciudadano que preside el sistema. Hace unos días, el presidente del Comité de Participación Ciudadana, órgano que preside este sistema, alertó al Comité Coordinador sobre la propuesta de reforma administrativa que se prepara en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, desde la cual se planea fusionar organismos autónomos, pero también se considera la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del sistema anticorrupción. La Secretaría Ejecutiva es muy importante porque es el órgano técnico que proporciona las metodologías y diseña las propuestas de políticas públicas, así como también da el seguimiento y evaluación de las mismas. Básicamente es el área que se encarga de la mayor parte del trabajo técnico dentro del sistema. Su desaparición representaría un golpe casi letal y quedaría prácticamente sin el brazo que diseña y evalúa las políticas en esta importante materia. Esperemos que no se materialice esta reforma, al contrario, la reforma tendría que ir en el sentido contrario, en el sentido de fortalecer el sistema nacional anticorrupción. Ese es mi comentario, Sonia. Muchas gracias, Mario. Buen día.